Gracias por ver el video. El canal de YouTube Shalom132 y ahora nuestra radio Sinjatora. Usted encontraba videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros en esta congregación no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a ver el día de hoy, bendito es el nombre de Yahweh, la parasha Behar. Behar. Behar se escribe con B grande, por así decirlo, en la fonética. La letra E, la letra J, la letra A y la letra R. Behar. Behar, que quiere decir en la montaña, en la montaña. La haftara, es decir, la conclusión, digamos, de esta parasha, es Jeremías capítulo 32. De acuerdo, ahora va de Levítico, va de Bajicra, capítulo 25, a Bajicra, Levítico, capítulo 26, verso 2. Entonces, prácticamente es un capítulo. Bueno, pero quiero mostrarles para los amados ajín que no pudieron venir el día miércoles, miren qué regalo. Ya estamos preparándonos para Sukkot. Todavía no pasa Shavuot y ya me dieron este regalo de parte de la vaca 2. Aquí está. Y ya frotándolo y oliéndolo, huele rico. Este es el de las orejitas, pero ya se le cayeron las orejitas. Entonces, ¿quién recuerda el de las orejitas? Y este todavía mantiene su hojita un poquito más, bueno, menos muerta, por así decirlo. Miren qué bonito está, perdón por la cámara. Miren qué bonito está. Nos estamos preparando para Sukkot. Todo israelita, en todo hijo de Israel, en todo hijo de Yahweh, no muere la esperanza. Pensamos en cada día, cada día ser mejores, cada día, cada día. Todavía no acabamos de hacer algo cuando estamos ya añorando hacer otras cosas para la vaca 2. ¿Es así? Entonces, los ajim de danza, las ajayot de danza, cada día están pensando nuevos pasos, cómo hacerla, etcétera, etcétera. Yo en la administración, los amados ajim de halel, en otras halelot, etcétera, en perfeccionarse. Eso de la depresión es para los que no conocen a Yahweh. ¿O estás deprimido? No, no. Nosotros tenemos a Yashua HaMashiach y siempre tendremos gozo por cada una de las cosas que hacemos para la vaca 2, incluyendo en nuestro trabajo secular. Hacedlo todo como para el Adom. Hacedlo todo como para ¿quién? Ahora, recuerde que estamos en año de Shemitah, año sabático. Y en Yonterúa, de este año 2015, empieza el jubileo. Amados, nos estamos acercando al fin. En breve vamos a presentar unas diapositivas, después terminando la administración de la Parashah Behar. Cuando uno conoce quién es Yashua, está uno reconociendo entonces al Todopoderoso, a Mashiach, al Salvador. Está uno reconociendo, al estar en año sabático y al estar en este Shabbat, estamos reconociendo que Yashua es nuestro Adón, que Yashua es nuestro Señor. Que Yashua es nuestro Abba, nuestro Padre. Que Yashua es nuestra Consolación, por meso bendito Raja Códice. Y estamos reconociendo, esto lo voy a decir por la administración del día lunes, que es Rosjodes, estamos diciendo que reconocemos que hay milenio, que hay un año sabático, pero que ese año es de mil años. Y vamos a entender mejor más cosas el día lunes. Entonces, a ver, el séptimo día no se trabaja. El séptimo día no se trabaja. Entonces, cada siete años no se debe de trabajar. Y entonces, ¿nosotros por qué seguimos trabajando? Ahora vamos a explicar algunas cosas. Esta parasha, vamos para allá entonces, a Levítico, Amado Sahim. Levítico, capítulo 25. Esta parasha tiene que ver con el Yobel, con el jubileo, es decir, con el descanso. Por eso entonces, el que cree en Yashua sabe que resucitará. O nuestros cuerpos serán transformados entonces directamente si estamos vivos y entraremos al milenio, a reinar con Yashua. Y de eso trata el tema del día lunes y nos estamos acercando a ello, por todo lo que estamos viendo. Recuerden, Amado Sahim, que el día miércoles pasado, estamos hoy a 15 de mayo de 2015, romano, y hace un par de días el Vaticano reconoció a Palestina como Estado. Y eso indica que el tiempo es muy corto ya, que es muy corto ya, ya se está acabando el tiempo. Así que todos en Kedusha. Tiene que ver esta parasha con el Yobel, tiene que ver con el descanso de la tierra y tiene que ver con el pueblo, anótenlo, esas tres cosas. Tiene que ver con el no trabajar, con el descanso. Tiene que ver con la tierra, como tal, la tierra, Eretz o Adama. Tiene que ver con el pueblo de Israel. Aleluya. Por eso se llama Behar en la montaña y vemos el verso 1, Omen. Omen. O yo lo leo, ¿verdad? Porque aquí ya surgió el... Ya no está. Ni los zapatos dejó. Pero es que no me acorde que hoy no le toca leer. Yahweh habló a Moshe en el monte Sinaí diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Yahweh. A ver, todos, uno y dos. Omen. Ahora sí que cabía el dicho de que te vas a ir al cielo con todo y zapatos. ¿Se han oído eso? De Tanca 2. Aleluya. Bueno, ahora, veo el 3, vemos el 3 o el 4. Seis años sembrarás tu tierra y seis años podrás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso. Reposo para Yahweh. No sembrarás tu tierra ni podrás tu viña. A ver, dos, tres y cuatro. Ahora, yo al estudiar esta parashah vi esto. O sea, por recordar todas las parashah anteriores, sobre todo las de Bereshit. Uno, el mar le obedece a Yahweh. Dos, la tierra le obedece a Yahweh. Tres, el cielo le obedece a Yahweh. O sea, su creación completa le obedece. El ser humano no le obedece. Ponlo así en un resumen. El mar, la tierra, el cielo, toda su creación le obedece. El ser humano es el único necio. No le obedece. Muy poquitos obedecemos al Todopoderoso. Bendito es Yahshua Mashiach que estamos en ese grupo. Y mantente en ese grupo. Aquí y allá. ¿De acuerdo? No estoy diciendo en gozo y paz. Estoy diciendo en Yahshua. No, esta congregación no salva a nadie. Ahora, entonces, el único desobediente es el hombre. Si la tierra descansa, entonces, porque dice el séptimo año la tierra tendrá descanso. Y dice que no se sembrará la tierra ni podrá la viña. Entonces, si la tierra descansa, el hombre también tiene que descansar un año. A ver, anoten eso. Eso sí te interesa. Nada de puentes. Imagínate, un año. ¿A nosotros qué nos interesan los puentes? ¿Un año completo a qué? ¿A descansar? No. A estudiar Torah. Un año completo. O sea, que el Eterno es perfecto y dice no. Seis años trabajas. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. El séptimo es de Yahweh. Y en el caso de Shemitah, tú vas a trabajar seis años. El séptimo te dedicarás a estudiar completamente Torah. Seis milenios para el hombre. El último, el milenio en sí, el séptimo, es de Yahweh. ¡Aleluya! Ahora, no quiere decir que en todos esos mil años no se siembre ni nada. No, pero es cuando la gente conocerá más Torah que nunca. Nosotros ya, es muy probable que muchos de los que están acá o allá, no sé si el Eterno me vaya a incluir, bendito es su nombre, entremos vivos al milenio. Pero si no, entonces esto tiene que ver mucho con la administración del día lunes. Por favor, no se la vayan a perder. Es un decir, porque está basado en la Tanaj. Y entonces, durante mil años, los que seamos transformados, ministraremos, no ayudaremos, porque el Eterno no necesita ayuda, pero él nos incluirá en su equipo para poder servirle a él y nosotros enseñar Torah a los que estén aquí en la tierra. ¿Te parece algo poco o mucho? ¿O todo? Eso es. No nos podemos ni imaginar la magnitud del regalo que nos tiene preparados el Avakadosh para los que le amamos. Eso dice la Torah. Entonces, generalmente los seis días andamos trabajando todos muy rápido, convivimos con la familia, pero convivimos poco. Y en Shabbat, en Shabbat es cuando se convive con la familia, no el domingo, que por cierto va a ser ya anunciado como día obligatorio de descanso. Y esa es la trampa de Roma. Entonces, el milenio va a ser para aprovechar que nosotros vamos a enseñar Torah a otros. Eso lo vamos a entender claramente con la administración del lunes. Ahora, si nosotros entendemos que el Eterno es perfecto, él no va a romper esta ley, esta Torah, este mandamiento de Shemitah, no va a romper el mandamiento del milenio, no va a romper el Shabbat semanal, no va a romper nada, porque su Torah es eterna, perfecta y para siempre. No necesita que alguien le dé consejo al Todopoderoso. En el milenio, anótenlo, habrá Shemitah. También seguirán los años sabáticos en el milenio. Pero en sí, todo el milenio es un regalo para los que sean salvos ahora. Repito, en el milenio habrá Shemitah, años sabáticos. Sí, pero es un regalo de mil años para los salvos que sean ahora. Aquel que diga, yo quiero que Yahshua sea mi Adón y cumplo toda la Torah. No habrá cansancio, no habrá lágrimas, no habrá dolores físicos, ni del alma para los salvos que sean ahora. No sé si me doy a entender. Las personas que sigan en el milenio, o los que pasen vivos, o los que nazcan en el milenio, sí habrá enfermedad en cuanto, eso lo voy a explicar en el tema del milenio, pero no como lo hay ahora. No como lo hay ahora. Ese es otro tema, así no me voy a extender. Ahora, será el milenio, digamos, el anuncio del fin, pero todavía no será el fin. El milenio será el anuncio del fin, pero todavía no será el fin. El fin será en el juicio del gran trono blanco. Y el juicio del gran trono blanco ocurre después del milenio. Por favor, muy atentos entonces para el tema del día lunes. ¿De acuerdo? Ahora, hemos aprendido que va a haber una batalla muy fuerte, la batalla de Armagedón. Y mira el desfile ruso de este sábado pasado. Yo lo vi diferido, lógico, porque era Shabbat. Entonces, el arsenal que tiene Rusia, y junto estaba el presidente de China, y junto estaba el presidente Abbas de Palestina, y todos están listos para pasar a atacar a Israel. Entonces, con la declaración de este Papa, de decir, ya, Palestina es Estado, cuidado, amados, cuidado con vacilar, falta muy poquito, persevera, persevera, falta poco tiempo. Ahora, en el milenio se celebrarán las fiestas, Zacarías 14, eso ya lo vimos, y el que no suba para adorar a Yahweh en la fiesta de Sukkot, no vendrá lluvia, o sea, una maldición vendrá. En Isaías, capítulo 66, se celebrará el Shabbat, y también se celebrará los Jodes, como lo vamos a celebrar el día lunes, primeramente la vaca 2. Entonces, el milenio es, a ver, algo del milenio, el milenio es la restauración, pero no es el fin total, o el anuncio del fin, pero no es el fin total, habrá Shemitah, etcétera, etcétera. Y va a ser un regalo de mil años de ver el rostro del rey en Yerushalayim y poder volar como los ángeles lo hacen ahora, de un lado para otro, para poder ministrar la Torah a otros. No nos podemos ni imaginar eso, amados. Bendito es el abacados. Poder atravesar este planeta de punta a punta sin tener que rodearlo. Bendito es el abacados. Pobres de los que pequen, porque no saben lo que están haciendo. Ahora, voy a leer el verso 5. Lo que de suyo naciera en tu tierra, cegada no la cegarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás, al año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. O sea, sobrará. Porque el Eterno eso da, siempre da todo. Bendito es el abacados. Y a tu animal y a la bestia que hubiera en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. Y dice el verso 8. Y contarás siete semanas de años, siete veces siete años, de modo que los días de las siete semanas de años vendrán a ser cuarenta y nueve años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los diez días del mes, el shofar, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta, el shofar, por toda vuestra tierra y santificaréis el año, cincuenta, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Ahora, hemos visto aquí cantidad de siete, 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 siete. Entonces tú le preguntas a cualquier persona cuál es el número perfecto y no te dice diez, te dice siete, porque sabe que es el número del Ojim. Desconoce de la Torah. Tú le preguntas a cualquier cristiano cuál es el número de la perfección, te va a contestar siete, cuando menos es más o menos cuerdo. No te va a contestar diez, te va a contestar siete, al menos esa estadística yo he hecho con mis pacientes. Así preguntándoles por cientos, de cientos, de cientos de pacientes. Para usted, ¿cuál es el número perfecto? El número siete. ¿Por qué? Y se quedan así. ¿Por qué es el número de Dios? Ellos lo saben. Bendito es el abacados. Ahora, la fiesta de Sukkot es en el mes séptimo. Anótenlo. Eso ya se lo sabe, pero quiero decir algo ahorita que va a ser un poquito profundo. ¿La fiesta de Sukkot es en qué mes? Séptimo. Son siete fiestas. ¿Amén? ¿Aleluya? Bueno, ahora, Yahshua, ya vimos, nació en Sukkot, Él dio su vida por nosotros en Pesach. Fíjate, los dos meses, el primero y el séptimo, Aviv y Tisri. El primer mes y el séptimo. Ahora, el día ocho, en la fiesta de Sukkot, es añadido. El día ocho es añadido, porque significa la eternidad. Eso ya lo vimos, pero anótenlo todos, por favor. Entonces, el día ocho de la fiesta de Sukkot, Sukkot sin Hathorah, es un día añadido por el abacados, porque significa que la eternidad. Y no es Kábala. No, 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 no. Seis días trabajará, seis mil años, el milenio séptimo y el octavo es la eternidad en la Nueva Yerushalay. ¿De acuerdo? ¿Sí? Amén. Ahora, en este contexto vemos que las fiestas se unen. Vayan anotando los conceptos. Es como Pesach, Hamadza, Sukkot y el octavo día. Es como Pesach, Hamadza, Sukkot y el octavo día. ¿Por qué añadió un día más el eterno a la fiesta de Sukkot? Ya lo hemos dicho, es como si dijera el eterno, no se vayan, quédense un día más conmigo. Pero tiene un contexto todavía aún más profundo. Significa que después de que venga Yahshua, entraremos, Sukkot es el milenio, pero es una preparación para la eternidad. De hecho, nos estamos preparando ya. Por eso estamos en este Shabbat. Repito, así como Pesach se une con Hamadza, la fiesta de Sukkot se une al octavo día. ¿De acuerdo? La casa de Judá le llama Sinjatorá. Ciertamente está muy bien la alegría de la Torah. Está muy bien. Sin embargo, dejémoslo como día ocho. Pero el día ocho ¿por qué? Significa la eternidad. ¿De acuerdo? A ver, entonces Sukkot y luego la eternidad. Es decir, que el Sukkot es, el Sukkot representa el anuncio del fin, pero no es el fin. El fin vendrá hasta el juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco será después del milenio. Y el eterno juzgará a los impíos y los sacará del averno. Eso vamos a administrar algo el lunes y los mandará al mismo lago de fuego. No al infierno, sino al lago de fuego. Entonces, aquí estamos viendo siete semanas de años. Ahora, en el verso nueve dice, entonces harás tocar fuertemente el shofar en el mes séptimo a los diez días del mes es Yom Kippur, el día de la expiación, haréis tocar el shofar por toda vuestra tierra. A ver, todos el nueve. Omen. Ahora, mucha atención con todo lo que vamos a amenizar al ratito. Hermanos, nos estamos acercando al fin. Al reconocer este Papa que Palestina es Estado, ellos quieren regresar, ellos quieren quitarle a Israel Jerusalén, Yehushalayim. Quieren que vuelva a las fronteras de antes del 67. Fíjense muy bien, por favor, porque esto es historia, pero sagrada, pues, para que se entienda. Con este anuncio del Papa de reconocer al Estado palestino, ellos están diciendo, vamos a quitarle a Israel Jerusalén. Entonces, fíjense muy bien lo que voy a decir. Por favor, muy atentos todos. Al quitarle a Israel Jerusalén, tiene que haber un revuelo, una guerra y salir el anti-Mashiach para que haga creer a la amada casa de Judá que les va a devolver la tierra porque es jubileo. No sé si me di a entender. A ver, de ese grupo ¿quién entendió? Levanten la mano. Ok, los que no entendieron, repito otra vez, pongan mucha atención. El Papa acaba de reconocer a Palestina como Estado. Ahorita vamos a ver que la cosa está muy grave, más grave de lo que imaginamos. Pero por eso es la parasha de mañana, para que te goces y no tengas miedo y vivas en Kedusha. Aleluya. Porque voy a mostrar hasta la cámara para los amados que se van a conectar varias cosas en hebreo. Entonces, a ver, si el Papa ya reconoció el Estado palestino, Abbas viene para México para pedir el voto al presidente para que sea Estado ya Palestina, tiene que surgir un boom, saldrá el anti-Mashiach, viene el Yobel y entonces la tierra vuelve a sus verdaderos dueños y ahí va a ser el engaño total. Amados Ajín, estamos a meses, no estamos a años, estamos a meses, viene la cuarta luna roja, por favor, bien atentos todos, ¿de acuerdo? Sobre todo, si tú no entiendes muchas cosas, amado Aj, amada Ajot, si tú no entiendes muchas cosas, ¿cómo? ¿pero qué dijo el Rohe? ¿qué cómo? ¿el milenio? ¿cómo? ¿cómo? Pero si entiendes lo que es vivir en santidad, si entiendes lo que es no difamar, si entiendes lo que es no hacer la shonjara, eso si lo entiendes, hazlo, hazlo, lo demás déjalo si no lo entiendes, pero hazlo, guardemos la santidad, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Entonces, a ver, bendito es el abacados, la tierra va a volver a sus verdaderos dueños, ahora, fíjense muy bien, anoten en sus apuntes, Aviv y Tisri, o primero y séptimo mes, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿cuántos meses son hebreos? 12, son 12 tribus de Israel, todo es una copia barata, el calendario gregoriano, todo es solar, ¿sí recuerdan eso? Son 12 meses, ¿omén? Uno por cada tribu de Israel, son 12 tribus de Israel, pero hay dos meses que sobresalen, uno es Aviv y otro es Tisri, hay dos meses que sobresalen y 10 que no son mucho, muy tomados en cuenta, aunque Shavuot si lo es, en la fiesta, digamos, ¿sí? Ahora, ¿por qué dos meses? Porque representan las dos tribus que se quedaron en Jerusalén, en Israel y las otras 10 esparcidas. A ver, repito, Aviv y Tisri, primero y séptimo, 12 meses en total, 12 tribus de Israel, ¿por qué principalmente dos, las principales fiestas ocurren en Aviv y Tisri? Aunque Shavuot no se queda atrás, es un decir, porque representa dos tribus, dos tribus que se quedaron en Israel, en Eres Israel. O sea, dos tribus sobresalieron, Judá y Benjamín, aunque también regresaron parte de los Levín, de los Juanín, ¿de acuerdo? Aleluya. Ahora, fíjense muy bien, Judá representa el reino, eso ya lo hemos visto y Yosef es el padre, por así decirlo, de las tribus de Israel, porque es hijo de Jacob, pero cómo, si Judá también, pero sí, Israel, por ser padre de Yosef, representa la casa de Israel, Efraín. Ahora, explico esto, dos meses, Aviv y Tisri, dos meses que sobresalen de los doce, dos tribus que sobresalen de las doce tribus, Judá y Benjamín, Judá, el reino, el reino, ahí está, y Yosef con Benjamín, más bien, no sé si me doy a entender, sí, está siendo filmado y grabado, repito, por tercera vez, con mucho gusto, doce meses, las doce tribus de Israel, dos meses sobresalen, Aviv y Tisri, primero y séptimo, ¿de acuerdo? Quedaron en Israel dos tribus, Judá y quién más, Benjamín, Judá y Benjamín, Judá por ser el heredero del reino, digamos, ¿sí? ¿de acuerdo? Y Yosef, pero no quedó Yosef, ni quedó Benjamín, representando de alguna manera simbólica a las otras tribus, pero vamos, no es que sean parte de las diez, las diez salieron, salieron de Israel, el reino del norte, ¿sí recuerdan las dos casas de Israel? Amen, a ver, vamos a ver Deuteronomio, Deuteronomio 16, esto es un poquito de decodificar el día de hoy, ¿sí? ¿de acuerdo? Vamos a Devarín, Deuteronomio 16, 1, con gozo, con fuerza, aleluya, guardaréis el mes de Aviv y harás Pesach a Yahweh tu Elohim, porque en el mes de Aviv te sacó Yahweh tu Elohim de Egipto de noche. A ver, todos el uno, Amen. Ahora, por favor, pongan en sus apuntes, Aviv es el mes de la redención, porque murió Yahshua y resucitó, aleluya, el mes de Aviv es el mes de nuestra redención y sabes, la amada casa de Judá en sus escritos, de sus libros, dice, en Aviv es la redención. Ellos no dicen en Tisri, ellos no dicen en Roshashaná de Tisri, no, ellos dicen en Aviv, o sea, el primer mes. ¿de acuerdo? Este video, entonces, después repásenlo varias veces, el audio igual, aleluya. Bueno, ahora, me han dicho que por qué ministro algunas cosas del Talmud y eso, no lo hago para que aprendan Talmud, ni yo estudio Talmud, simplemente para que tú sepas que la casa de Judá fue cegada, pero tiene a Yahshua cerquísima, pero no lo ve. Entonces, es un privilegio que muchos han escupido, pero es un privilegio que tú conozcas quién es Yahshua Hamashiach, el Elohim de Israel. ¡Aleluya! Hay un tratado en el Talmud que se llama Roshashaná. Ahora, en el capítulo 11a de ese Talmud, bueno, el Talmud es increíblemente inmenso, pero dice así, en Aviv seremos, fueron, en Aviv, dice, fueron redimidos nuestros padres y en Aviv seremos redimidos nosotros. Eso dice casa de Judá en el Talmud. ¿Por qué? Porque está basado a la Torah. En Aviv murió Yahshua y resucitó. Esto está en el tratado de Roshashaná 11a. En Aviv fueron redimidos nuestros padres. Lo acabamos de leer en Deuteronomio 16.1. ¡Aleluya! Y también dice, en Aviv nosotros también seremos redimidos. Así que falta poco tiempo. ¿Qué es lo que podíamos sacar como conclusión en todo esto? Porque no sabemos a veces la verdad en qué tiempo exactamente estamos parados. No sabemos muchas cosas. Pero a ver, avanecemos tantito. Si este año es Shemitah, el siguiente es Yobel, entonces prácticamente podíamos presuponer o algo que el Antimashíac saldría en Aviv del año que entra. Porque será jubileo. No sé, es una suposición. ¿De acuerdo? No me tomen muy en cuenta, pero en Aviv fueron redimidos nuestros padres, en Aviv seremos redimidos nosotros. Eso dice Casa de Judá. Nosotros ya fuimos redimidos. Nosotros ya fuimos redimidos. Ahora, ¿qué hizo Elohim? Él quitó, anótenlo tal cual, porque es muy profundo esto y hay que orar por Casa de Judá rápido. Elohim quitó la sabiduría de Judá sobre Yashuach a Mashiach. Elohim quitó la sabiduría de Judá sobre el Mashiach Yashuach. Y tú tienes esa sabiduría. No lo, no permitas que nadie te quite eso. Ahora, entienden por qué si alguien quiere tantito irse sobre el lado del ortodoxismo, ¿dónde vas? Ya conoces quién es Yashuach. ¿A dónde vas? ¿Sí? Ahora, ya entienden por qué soy así. No exagerado. Es que es perder la vida eterna. La vida eterna no está en saber Torah, es en tener a Mashiach, Yashuach. ¿Se entiende? Ahora, ellos no entienden muchas cosas. Tú entiendes y entendemos todos aquí y allá por qué vino Yashuach, por qué murió de tal forma con un juicio totalmente injusto, va la redundancia y por qué resucitó. Eso ya lo hemos visto, por qué tuvo que morir, etcétera. Si no, no se podía casar con Israel. Ahora, hay unas jalelot que canta la amada casa de Judá que muchas veces si nosotros analizamos la letra, si nosotros analizamos la letra traducida al español, es una letra de lamento pero también de tristeza. Por eso decía yo que en Pesach tenemos como alegría pero al mismo tiempo como una tristeza. pero no es una depresión. Hay una jalel que canta, no voy a mencionar el nombre pero vamos, voy a decir algo la tonadita. La ma, la ma, la ma, ¿sí? ¿Quién la ubica? Omen. Entonces, esa jalel es un lamento pero al mismo tiempo tiene tristeza pero al mismo tiempo es de alegría. Es, la letra dice en el monte Moriá hay salvación. lo dice la casa de Judá. Anótenlo, anótenlo después. Bendito es Yahshua Hamashiach, ayúdenme a ministrar, hay mucho que hacer todavía. Se habla muchísimo del sacrificio que iba a hacer Abraham con Isaac pero dice la galel en el monte Moriá hay salvación. No está diciendo en otro monte. ¿Por qué están diciendo en el monte Moriá? Porque ahí murió Yahshua Hamashiach. Pero ellos no lo saben y luego sigue la galel hay un lugar especial y ese es el monte Moriá. Bendito es Yahshua Hamashiach. Amados, cuando le quite totalmente la venda a casa de Judá los goyim ya no tendrán oportunidad de salvarse porque será cerrada la puerta como lo fue cerrada la puerta por el ojín mismo del arca de Noé del arca de Noaj y ya está creyendo más casa de Judá pero de repente creerá muchísimo más. Entonces decía yo en esa halel hay tristeza y alegría porque dice ¿por qué clamó Abraham a Binu? ¿por qué clamó Abraham a Binu en el monte Moriá? o sea tenía un conflicto a Abraham pero no en cuanto conflicto de qué hacer él sabía lo que debía de hacer obedecer al Eterno aunque le daba tristeza perder a su hijo entonces Abraham a Binu el padre en la fe él oró clamó y de eso trata la halel entonces después de Shabbat traten de conseguirla y sobre todo la traducción y van a ver que es una halel que la primera vez que yo la escuché pues yo no le entendí nada en hebreo al español no le entendí más que la mamá ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? clamó a Abraham a Binu en el monte Moriá pero pero ya después viendo toda la traducción dice yo no ahora entiendo porque sentía yo como gozo y tristeza al escuchar esa esa halel escúchenla es muy hermosa esa halel lo que dice la halel en sí es que en ese lugar o sea en el monte Moriá hay salvación es decir la salvación está en Yahshua la casa de Judá amados miren es como si bueno esa es una hoja de papel es muy delgada y es como si la casa de Judá estuviera viendo así sincera y reverente nosotros bendecimos a la amada casa de Judá estuvieras viendo así y nada más hay una hoja de papel o una hoja de cebolla que es casi nada y Mashiach está del otro lado pero ellos no lo pueden ver tú sí tú sí yo sí es un privilegio aleluya por ese aleluya Yahshua Hamashiach vive Yahshua Hamashiach vive Yahshua Hamashiach vive aleluya 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 le jale al eterno allí Yahshua viene pronto estamos así bendito es el abacados ahora en ese lugar entonces hay salvación bueno es el monte es el monte de la enseñanza Moreya el maestro Yahweh Yahshua sin embargo hay otra jale que que ahí no nos da esa especie de en el corazón no nos da tristeza sino puro gozo Jebrón aleluya si saben de que jale estoy hablando la has danzado la hemos danzado amen entonces es otro tipo de jale bueno vamos a ver a ver a regresar a Levítico en el capítulo 25 estamos en la Parashah Behar que quiere decir en la montaña de acuerdo si está lloviendo el capítulo entonces 25 bueno en el verso 10 y santificaréis o consagraréis o apartaréis el año 50 y pergonaréis la libertad en la tierra a todos sus moradores ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión por eso te digo que estamos a un paso amados y cada cual volverá a su familia ahora pongan atención nosotros antes estábamos confundidos no sabíamos muchas cosas el eterno por su inmensa Rahamí nos tomó de la mano y hemos ido aprendiendo más Torah y más Brit Hadashah y más de los profetas y de los salmos de todos los escritos entonces leíamos mal no veíamos bien pues en Oseas dice que él vendrá en la madrugada del tercer día si así dice que él nos rescatará en la madrugada del tercer día no dice que al final del segundo día sino dice en la madrugada del tercer día si ¿cuántos hay acá? estamos en año de Shemitah repite eso desde el 2015 al 2016 Yonterua Yonterua Jubileo y entonces empieza el día el día 3 por eso te digo perdón que sea repetitivo si ya vamos es que si un presidente el presidente de esta nación X o Z etcétera reconoce que Palestina es Estado no hay tanto problema por así decirlo pero que lo reconozca el líder más carismático del mundo ahí si hay problema porque acaba de ir Fidel Castro no pero el hermano ¿cómo se llama el hermano? Raúl Castro y cuando salió dijo salude al Santo Padre que Santo Padre todos se rinden ante él y sujetamos todos los demonios y los echamos fuera en nombre de nuestro don Yashua Mashiach amados no es lo mismo que de la opinión fulano perengano que lo de el líder de toda la tierra cuando el presidente Putin saluda al papa es otra cosa o sea que vamos arriba está el papa de Putin del presidente de China del presidente Obama de cualquiera y es fíjense muy bien lo grave que haya reconocido perdón que sea repetitivo amados pero abramos los ojos estamos en Shemitah viene Yobel estamos así el Antimashiach va a salir vendrá una persecución etcétera pero es muy importante que sigas conectado o sea que te sigas me refiero porque aquí vamos a ir ministrando sin cábala y sin hacer negocio aleluya la Torah y mañana tú vas a ver algo en hebreo bien hermoso amén bueno a ver si nosotros pudiéramos ver o sea que nosotros vemos con ojos espirituales entonces nosotros podemos ver en cada letra de la Torah a Yashua Hamashir con todas las parashot anteriores que tú ya tienes las parashot anteriores que tú ya tienes hemos dicho todo apunta a Yashua Hamashir este sacrificio apunta a Yashua Hamashir esto apunta a Yashua Hamashir las fiestas son el código de Yashua Hamashir la menorá Yashua Hamashir todo todo cada letra si estamos viendo y siete años y el día siete etcétera etcétera y será año de jubileo todo apunta a Yashua Hamashir todo en cada letra de la Torah está impregnado de Yashua Hamashir veamos esto no apunten si quieren lo apuntan después ahorita no apunten vamos a suponer por el video que puse alguna vez no quiere decir que vengamos de los Anunnaki ni nada de eso por favor no vamos por favor venimos de Yashua aleluya pero me refiero a ver vemos el universo ¿cómo será eso? no no entendemos nada vemos la vía láctea medio entendemos algo ¿y por qué? porque la diosa se exprimió los pechos y salió leche y por eso se llama láctea después hablaremos de esas cosas de historia y después entonces universo vía láctea láctea sistema solar ahorita lo apuntan siquiera ahorita no tierra el planeta tierra Eretz Israel la tierra de Israel Yehushalayim el Bet Hamitash el templo el lugar Kadosh Kadoshim el arca y el arca con las tablas de la Torah ahora si quieren anótenlo así universo ¿te das cuenta? todo está regido por Yashua Hamashiach vemos o nos podemos imaginar cuán grande es el universo ni siquiera nos podemos imaginar cuán grande es el universo vía láctea después más cerca sistema solar ¿vamos bien? más cerca el planeta tierra más cerca la tierra de Israel más cerca aún Jerusalén Yehushalayim más cerca el Bet Hamidash el templo más cerca el lugar Kadosh Kadoshim más cerca el arca el arca del pacto y representa el arca a Yashua bendito es su nombre ahora ¿por qué te dije esto? de lejos hacia adentro etcétera etcétera hacia adentro que fuera en este planeta no en Marte que existiera el hombre y la gente peca y la tierra dice la Tanaj quisiera vomitar a sus moradores como si la tierra gritara es un decir váyanse de aquí seres humanos apestan al pecado no sé si me doy a entender porque recuerda que los dos testigos independientemente de que viene Moshe y Eliyahu los dos testigos son los cielos y la tierra y ya lo ministré que por eso el eterno va a desaparecer estos cielos y esta tierra para que no sigan testificando contra el mal comportamiento de Israel ¿quién entendió? ya lo ministré ¿de acuerdo? aleluya ahora aquí hay en este en este en el próximo año año de Yobel año de libertad y es cuando Yahshua leyó la Haftará de Isaías 61 pero esa esa parte esa parte de la Haftará no la lee la casa de Judá así como no ponen que es el Melexadig para siempre según el orden el nombramiento de Melquisedec en el Salmo 110 verso 4 no lo pone la casa de Judá también no leen Isaías 61 verso 1 al 9 entonces año de jubileo Yobel y estamos fíjense muy bien lo ministré cuando para la redundancia cuando ministré sobre cuando Yahshua está hablando con la samaritana salen los samaritanos vestidos de blanco y dice Yahshua ya está y no decís faltan 4 meses para la cosecha porque por los datos que estamos viendo ahí era Shavuot y 4 meses para Yonterua o sea que dentro de 8 días faltarán 4 meses para Yonterua Yonquipur y Sukkot la cosecha todo no tenemos que estar ciegos ante las noticias ante lo que está pasando en el mundo el tiempo ya es muy corto si los cristianos pongan atención si los cristianos están diciendo ya ya prepárense viene el arrebatamiento en cualquier momento cuanto más tú que sabes la verdad tienes que estar preparado porque Yahshua viene pronto pero no hay arrebatamiento aleluya entonces los cristianos disiernen muchas cosas pero no todo nosotros no discernimos todo 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 pero gran parte gracias a Yahshua así como están los tiempos no todo dije mira vamos al salmo 126 como mucha gente está saliendo del cristianismo salmo 126 vamos para allá rápido amados con gozo con gozo vámonos 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 eso muchísima gente está saliendo del cristianismo entonces hablan acá o hablan a la casa de ustedes y me dicen oiga doctor yo ya vi la página en internet su página me gustó yo creo que sí es la verdad yo quiero la Torah de Yahshua y ya mencionan los nombres ¿de qué iglesia viene usted o dónde estaba? o ellos mismos te lo dicen es que soy era yo pentecostal y fíjese usted que ahora yo te voy a decir este dato porque ya recopilé mucha información o al menos algo de información en todas las iglesias cristianas ahorita el salmo que más se está leyendo es el salmo 126 y es que habla de que viene Yahshua tú tienes que estar más preparado salmo 126 cuando Yahweh hiciere volver la cautividad de Sion ellos le entienden no, no le entienden seremos como los que sueñan entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de exaltación ellos están brincando porque viene el arrebatamiento y tú no aplaudes ni no exaltas bien porque de veras sabes la verdad que es una catástrofe dice entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de exaltación entonces dirán entre las naciones gran cosas ha hecho Yahweh con estos ya ministré con estos ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? grandes cosas ha hecho Yahweh con nosotros estaremos alegres y el pueblo cristiano está brincando de gozo de que ya piensan que el arrebatamiento vengan unos cuatro meses haz volver nuestra cautividad hoy Yahweh como los arroyos del Negev los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán y irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas tú sabes la verdad tú sabes los nombres correctos guardas el día correcto de adoración que es el Shabbat guardas las fiestas sabes mucho para acabo del eterno pero no sabemos todo y no nos regocijamos no nos regocijamos bendito es el Abacadosh bendito es Yahweh bendito es Él no hay nadie como Él Él es el poderoso de Israel aleluya ahora fíjense muy bien ellos no entienden nada de eso pero ellos están gozosos ya preparando sus maletas tú debes de brincar de gozo viene Shavuot viene Roshodes viene Yahshua ahora ellos leen este salmo pero no lo entienden ¿qué es la cautividad de Sion? ¿qué es la cautividad? hay muchas cosas que nosotros vamos a ir profundizando cuando dice llevó cautiva la cautividad llevó cautiva la cautividad esa es una profecía miren hay varias explicaciones pero una de ellas es esta cuando dicen Efesios llevó cautiva la cautividad ¿de qué cautividad está hablando? de la cautividad de Israel en medio de las naciones porque fue llevada las diez tribus cautivas por los sirios y es una forma profética de hablar de Shaul llevó cautiva la cautividad independientemente que había salvos en el centro de la tierra eso mucha gente no lo quiere creer pero es cierto está en la Tanaj pero el hecho de decir llevó cautiva la cautividad eso más bien es profético ¿sí? llevó cautiva la cautividad o sea los que estábamos cautivos en Egipto en Roma somos de Yahshua y ahora él nos lleva a los Shamaín ahora él nos lleva a los Shamaín ¿quién entendió? exaltemos entonces llevó cautiva la cautividad es profético porque estábamos en medio de las naciones no comíamos limpio no guardábamos el Shabat no nos cubríamos la cabeza no nos dejábamos la barba nada cumplíamos aleluya ahora hemos estudiado en Ezequiel 37 los huesos secos eso ya lo tienes filmado y grabado en varios idiomas las dos casas de Israel Yahshua dijo la verdad os hará libres la verdad os hará libres nosotros conocemos la verdad entonces estamos hablando que viene el jubileo porque estamos viendo esta parasha de Har en la montaña y está hablando del jubileo y la verdad os hará libres entonces nosotros fíjate el eterno es inmenso no podemos comprender muchas cosas la verdad os hará libres entonces conocemos la verdad y somos libres de las ataduras satánicas amén la verdad os hará libres la verdad es la Torah Yahshua es la Torah viviente esperamos el yobel esperamos el año el milenio seremos libres seremos transformados benditos ya no nos podrá sujetar este cuerpo que a veces duele o nos duelen las rodillas o a veces la cabeza o esto todo eso se va a acabar es libertad total si tú no te gozas con que viene Yahshua es Yahshua nuestra redención está cerca mañana nos vamos a gozar con la Parashah Bejucotay no quiero adelantarme ahora vamos al 25 de Bayicra ¿cómo se llama esta Parashah? ¿qué significa? vamos al 25.11 amados Sahin 25.11 ¡Aleluya! 25.11 en el año el año 50 o será yobel no sembraréis ni cegaréis lo que naciere de suyo en la tierra ni vendí me haréis sus viñedos ahora está entonces hablando de descanso total hemos dicho en otras ocasiones que no hay ventas a perpetuidad no hay ventas a perpetuidad ¿por qué? porque la tierra tiene que volver otra tiene que dar la vuelta tiene que tiene que caer en manos de otros dueños para que se sepa que la tierra es de Yahweh no de un ser humano explico por generaciones entonces una persona compra un terreno y edifica una casa después esa casa pasa a los hijos después a los nietos si es que pasa a los nietos y después se pierde y cae en otras manos o sea me refiero que la compra otra gente la persona la vende o se muere etcétera no sé pero ese señal de que la tierra le pertenece al eterno la tierra le pertenece a Yahweh entonces si tú estás muy feliz porque compraste un pedazo en el panteón municipal a perpetuidad estás perdido porque no hay perpetuidad mejor que te devuelvan tu dinero fuera de Shabbat ahora aquí está hablando de libertad para los siervos los siervos los esclavos hebreos ¿de acuerdo? ahora déjenme y vamos a Éxodo vamos para allá Éxodo Éxodo 21.6 ya lo vimos ya lo vimos eso para allá vamos para allá Éxodo 21.6 ¿lo tienen? entonces su amo le llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste recuerda que ahí estaban los ancianos las autoridades y su amo le ahorrará la oreja con lena y será su siervo para siempre entonces decíamos que se compraban siervos o sea esclavos que habían caído en manos de no judíos lo compraba un judío o un israelita y entonces al séptimo año le tenía que dar la libertad ¿recuerdan? pero si el siervo decía no, yo no me voy estoy a gusto con usted entonces se hacía esto se llevaba ante las autoridades y decía no, yo estoy a gusto con mi amo yo no me quiero ir ahora mucha gente sigue atada a Satanás y a Shohamashel reprenda por eso estamos trabajando administrando más Torah que conoce nosotros el Eterno de todas maneras va a ser su obra vamos a volver a la Parashah en Levítico vamos para Baikra 25 y hay otras cosas que ya están administradas tú ya te lo sabes en el 25 14 ¿sí? aquí está hablando de cosas monetarias que no haya engaño monetario o sea en dinero no cobrar de más que no se aproveche uno de los necesitados ¿recuerdas el vendedor de Macpela con Abraham? ¿qué es esto entre tú y yo? se estaba aprovechando le cobró mucho pero Abraham era rico bendecido por el Eterno y pudo comprar la cueva de Macpela ¿sí recuerdan eso? ahora ¿por qué está recomendando el Eterno estos mandamientos para nosotros? porque los Goyim hacen todo lo contrario eso ya lo ministré hace ocho días en los conflictos internos tomar atajos para aprovecharse de la gente nosotros no debemos de ser así nosotros no somos Goyim somos hijos de Israel o esconden los productos los encarecen tú vas a una farmacia y no está este medicamento pero es que los esconden y después los sacan para venderlos los etiquetan etcétera etcétera porque la gente después dice ¿y yo qué hice? no, no somos realmente honestos ante los ojos del Eterno vamos al 25-18 dice ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas ¿lo tienen? y ponedlos por obra o sea ponedlos por obra no idores sino hacedores y habitaréis en la tierra seguros y de eso va a tratar la parasha mañana de Jucotay entonces él nos guarda en el Salmo 91 dice el que habita al Talid del Altísimo y sobre eso trata la parasha de mañana por favor a ver quiero que vayamos al Salmo 91 por amor a los nuevecitos vamos para allá rápido mucha atención porque ya se va a soltar todo estoy seguro que mucha gente no nos cree y eso no, este señor desde cuando viene anunciando Noé anunció decenas de años aleluya Salmo 91 el que habita al Talid del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente diré yo a Yahweh esperanza mía y castillo mío mi Elohín en quien confiaré entonces él nos libra del lazo del cazador de la peste destructora de las plagas de todo manda sus malajín fíjense muy bien el contexto donde vivamos ahora porque no estamos en Eres Israel donde vivamos ahora él guarda sus hijos obedientes donde vivas donde vivas donde vivas él guarda sus hijos obedientes él puede hacer muchas cosas él puede hacer todo más bien perdón él puede escondernos de una manera y de esconderte allá donde tú estás de una manera que pero la cuestión ni imaginamos pero la cuestión es ser obedientes porque si no somos entonces el que habita al abrigo del diablo como lo va a guardar el eterno no oidores sino hacedores repite eso por favor y entonces dice a ti no llegará dice ni mortandad que en medio del día destruya el verso 7 del salmo 91 caerán a tu alado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegará y él manda los malajín en el verso 11 en el lugar donde vivamos él manda sus ángeles él va a mandar a sus ángeles pero fíjate muy bien como dice el salmo 91 como está diciendo la parashabejar y como voy a amenizar mañana parashabejucotay porque todo va unido el que habita al altid al talid perdón de yashua ahora déjenme buscar este salmo pero muchos salmos hablan de shalom de paz entonces mucha paz mucho shalom tienen los que los que guardan la torá hemos leído muchos shalom son los que guardan los mandamientos ahora hay marchas para lograr la paz y diálogos y abrazos mazones etcétera para lograr la paz como se va a lograr la paz así entonces ellos quieren tener una paz pero esa paz es falsa paz entre mazones no o convenio entre mazones y firmas de que nadie se va a atacar mira ya el mundo está que arde con bombas entonces la paz perdón que use este término la paz no va a llegar así solamente hasta que yashua venga esperemos solamente en el shalom no solamente es sería como un saludo sería por qué no decirlo seguridad anótenlo te deseo shalom entonces shalom va más allá la palabra shalom después platicaremos de ello pero va más allá va más allá es seguridad no se dormirá el que guarda a israel aleluya ahora la conciencia en los pecadores le dice no está seguro no está seguro la conciencia la conciencia de la persona pecadora pero nosotros estamos seguros de que yashua vive y que él guardará a sus hijos de acuerdo ahora el pecador siempre va a andar en muchos peligros vamos al salmo ochenta y uno si quiero llevarlos allá salmo ochenta y uno bendito es el abacados salmo ochenta y uno verso trece y lo leemos en cada los jueves lo vamos a leer este próximo lunes primeramente la vaca dos tienen salmo ochenta y uno verso trece oh es un lamento si me hubiera oído mi pueblo oh si me hubiera oído mi pueblo si en mis caminos hubieran dado a Israel en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios los que aborrecen a Yahweh se les habrían se le habrían sometido y el tiempo de ellos el tiempo de ellos sería para siempre les sustentaría el ojín con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría pero qué pasó con Israel se hartaron de Yahweh espero que no tú no te hartas más nos vale a todos en Jeremías dice me dejaron a mí fuente de agua viva por cisternas que no retienen agua si recuerdan en Ajeo estás acumulando en saco roto ya lo vimos todo eso ya está ministrado dice Yahshua si me amáis si me amáis guardad mis entonces en pocas palabras ya voy terminando si se ama a Yahweh quien es Yahshua él nos guardará pero guarda bien la Torah no hagas la shonjara no difames no hables cosa mala miren en pocas palabras el eterno está diciendo si tú me amas yo te protejo y eso es shalom igual a seguridad si tú me amas yo te protejo porque estás guardando mis mandamientos pero cuidado amados preciosos ahorita vamos a ver ya las diapositivas ahora vamos al profeta Isaías vamos para allá bendito ahora esta es la cita que yo quería decirles ese día Isaías es en Isaías 33 Isaias 33 Isaias 33 Isaias 33 33 ¿de acuerdo? ¿quién tiene Isaías 33? el verso 15 el que camina en justicia y habla lo recto cuidado con difamar cuidado con decir una mentira cuidado el que camina en justicia y habla lo recto el que aborrece la ganancia de violencias el que sacude sus manos para no recibir cohecho el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias y sabes que dice el eterno Yahshua que el que que el que habla mal de un hermano o sea que lo juzga es como si lo matara aquí está entonces propuestas sanguinarias el que cierra sus ojos para no ver cosa mala este habitará en las alturas fortaleza de rocas será su lugar de refugio se le dará su pan y sus aguas serán seguros tus ojos verán al rey en su hermosura verán la tierra que está lejos ahora vamos a Isaías adelantito 43 43 en el verso 22 y que no nos pase eso mantente calientito nada de tibieza aleluya Isaías 43 verso 22 no me invocaste a mi oh Jacob sino que de mi te cansaste oh Israel tremendo esto es para llorar hermanos aquí a ver leanlo todos o men la única seguridad está en Yahshua repite eso amado no está en el ejército no está que nos protejan los policías no está no está en nada de eso en Yahshua él envía sus malajín y nos guarda aleluya ahora vamos por favor a mí mismo a Isaías a Isaías bueno en el capítulo 1 es muy importante vamos a venir a Rosjodes y entonces que no le hartemos al eterno viniendo como hipócritas a cantar y exaltarle no 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 porque él no quiere eso tienen Isaías fíjense el verso 2 y ahí están los dos testigos tienen Isaías 1 verso 2 oíd cielos y escucha tu tierra porque Yahweh porque habla habla Yahweh críe hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí a ver el 2 omen oíd cielos y escucha tu tierra oíd y escucha tu tierra y creé hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí entonces llamó el eterno a través del profeta igual que en el caso de Moshe a los cielos y a la tierra y por eso estos cielos y la tierra tienen que desaparecer si no se seguirían testificando contra Israel ahora el verso 3 el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor Israel no entiende mi pueblo no tiene conocimiento todos el 3 omen ahora oh gente el 4 pecadora pueblo cargado de maldad generación de malignos hijos depravados mira como está hablando a los hijos de Israel el eterno a través del profeta dejaron a Yahweh provocaron a ira al cados de Israel se volvieron atrás todos el 4 omen ahora atención tú y yo hemos pasado muchas cosas o pasamos muchas cosas antes de arrepentirnos ¿por qué querer ser castigados otra vez? porque cada pecado trae consecuencias ahí está un audio que se llama el pecado y sus consecuencias cada pecado trae consecuencias repite eso amado entonces una pregunta pero está aquí en la Tanaj ahorita lo leemos ¿por qué quiere ser castigado? ¿por qué alguien quiere ser castigado? otra vez es como si buscaran Abba dame otra paliza o mata a mis hijos o déjame sin trabajo o déjame en la ruina o haz de mi casa un muladar todo eso está profetizado vean el verso 5 ¿por qué querréis ser castigados ¿por qué queréis ser castigados aún? todavía os revelaréis toda cabeza está enferma y todo corazón doliente el verso 9 dice recuerden seguridad solamente guardando la Torah porque la Torah viviente es Yahshua HaMashiach ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? que no se te olvide esta parashah que no se te olvide el Salmo 91 y que no se te olvide mañana primeramente el Eterno a las 4 de la tarde ahora atención vamos a pasar unas unas diapositivas esto es muy ya nos estamos acercando bendito es el nombre de Yahweh ahora cuando exaltes vas a exaltar mejor recuerda ya somos menos acá ya somos menos acá y allá también por los reportes de los Roin ya somos menos se está haciendo un rebaño un remanente ya ya se empezó a hacer el remanente ya aunque las gentes digan lo que digan eso no interesa interesa lo que estamos viviendo lo que estamos viendo se está reduciendo el rebaño a nivel mundial a nivel mundial Yahshua viene tu mantente persevera bendito es Yahshua HaMashiach el tiempo ya se acercó ya está ya Abba Kadosh Todagabá porque hemos aprendido de tu parashah Behar y estamos viendo las profecías cumplidas ante nuestros propios ojos Abba síguenos hablando lo importante es que seamos Abba Kadosh obedientes porque tú no quieres oidores sino hacedores de tu Torah Abba nos mantendremos bajo tu bendito Talit bendito Yahshua HaMashiach solamente tú sabes quién perseverará y quién apostatará quién se prestará Abba Kadosh a pecar y quién se mantendrá en Kedushah Todagabá Abba Kadosh porque tú eres bueno y te damos toda exaltación bendito Yahweh Sebaot Omen Ve Omen Aplausos